¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un estofado de res, que es muy fácil de hacer y está buenísimo. Les enseño los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Aquí tengo tres cuartos de kilo de carne de res en trozos y a mí me gusta usar diezmillo o paleta para que salga suavecito el estofado. Sazonamos con sal y pimienta y la reservamos. Para la salsa vamos a necesitar unos jitomates roma guasho saladez pero tienen que estar bien maduros y unos tomates verdes. Un cuarto de cebolla chica, tres dientes de ajo, sal. Y para darle más color a la salsa y consistencia, unos chiles guajillo que ya limpie por dentro, les quite las semillas y también los limpie por fuera porque siempre vienen llenos de tierrita. Y el estofado no debe de ser picoso pero a nosotros siempre nos gusta agregarle un poco de chile que pique. Entonces me van a ver usar unos chiles guajillo puya. Y para darle más sabor, un poquito de tomillo, unos clavos de olor, orégano mexicano y unas hojas de laurel. Y vamos a agregar un par de zanahorias, un par de papas y chícharos. Yo estoy usando chícharos congelados porque ya vienen cocidos. Corte la cebolla, el jitomate y el tomate verde en trozos más pequeños y a los chiles puya les desprendí el rabito. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua hirviendo agregamos los chiles y después de un par de minutos apagamos la lumbre y los dejamos a que se hidraten y se suavicen por completo. Mientras los chiles se suavizan, en un poco de aceite caliente, comenzamos por agregar la cebolla y también el jitomate y el tomate verde. La idea es darles una pasadita por la lumbre para no usarlos completamente crudo y para que la salsa tenga más cuerpo. Y 5 minutos después, a lumbre media, cuando los jitomates y los tomates verdes ya están más suaves, apagamos la lumbre. Agregamos los chiles al vaso de la licuadora con agua de la cocción de los mismos y los licuamos. Y cuando ya quedaron bien molidos, los colamos. Ahora agregamos los tomates, los jitomates y la cebolla al vaso de la licuadora. Agregamos agua y lo licuamos. Hasta que queda bien molida la salsa, porque esta no la vamos a colar. Y la reservamos. En aceite caliente comenzamos por freír la carne. Y después de 6 a 7 minutos, cuando la carne ya se selló, y esto lo hice a lumbre alta, bajamos la lumbre y la cubrimos. Y de vez en cuando, chequen que la carne tenga jugo. Y si hace falta, solo agreguen un poco de agua para generar suficiente vapor y vuelvan a tapar. Mientras la carne está en la lumbre, vamos a preparar los demás ingredientes. Empezamos por molcajetear los ajos. Cuando quedan bien deshechos los ajos, agregamos el tomillo, los clavitos y el orégano. Y con un poquito de agua recogemos todos los sabores. Desde que cubrí la carne, han transcurrido 35 minutos y la he estado cocinando a lumbre media baja. Vamos ahora a incorporar todo lo que molcajeteamos. Las hojas de laurel. Y esto huele riquísimo. El chile guajillo. Revolvemos. Y la salsa de jitomate y tomate verde. Y lo revolvemos bien y subimos la lumbre, porque lo que queremos es que vuelva a hervir. Agregamos sal. Y una vez que vuelve a dar un hervor, bajamos la lumbre y cubrimos. Han transcurrido 40 minutos desde que agregué la salsa y se ha estado cocinando a lumbre media baja. Es hora de agregar las zanahorias que ya pelé y corté en rodajas. Y volvemos a cubrir. Y 5 minutos después, añadimos las papas que ya pelé y corté en trozos. Rectificamos el sazón. Y volvemos a cubrir. Y 35 minutos después, las papas y las zanahorias ya están cocidas. Y la carne está bien blandita. Ya nada más, vamos a incorporar los chícharos. Y desde que empecé a freír la carne, hasta ahorita, han transcurrido aproximadamente 2 horas. Y un par de minutos después, los chícharos congelados ya se calentaron. Y este estofado ya está listo. Y lo vamos a servir con arroz blanco mexicano y unas tortillas de maíz recién hechas. Y ahora sí, déjenme enseñarles qué tan suavecita está la carne. ¿Ven? Se deshace. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta y muy buen provecho. Wow. ¿Qué tal, eh? Los placeres de la carne. Buen provecho. Eo. ¡Qué tan suavecita está respondiendo! ¡Qué tan suavecita está. ¡Ah! ¡Qué tan suavecita está! ¡Qué tan suavecita está! ¡Qué tan suavecita está! ¡Buen provecho! Gracias.